Como usted lo señala, los vendedores del mercado público en la provincia de Colón señalaron a las cámaras de NET noticias que las ventas están un poco lentas. Esto a pesar de que faltan pocos días para que llegue la noche buena y la Navidad, la venta de los productos más buscados como este el Wandú y el Saril no se están reflejando. Vamos a escuchar parte de lo que señalaron algunos de los vendedores del mercado público de Colón a las cámaras de NET noticias. El señor va a poner su sentir, ¿verdad? En que esto se anima un poco. Ha estado un poco lenta lo que ha sido estos días. Espera que cambien para lo que se acerca a la noche buena, la cena de Navidad. Así es. ¿Qué es lo que venden ustedes? Saril, jengibre, coco, picante. En los años anteriores era mejor que ahora. Todo está muy caro. No hay mucha ganancia ni nada estaba ahí. No han venido a buscar ni el Wandú. No, el Wandú está lento también. La venta está fatal, mi amor. No es por nada. No, no, no. Este gobierno del señor Pagarela, por yo el poder, esto ha demorado la venta. Yo no soy de Martinelli, decidí. Yo soy independiente. Ya lo había en el abuelo. Pero en el gobierno de Martinelli había movimiento. A estos tiempos había plata en la calle y había ventas suficientes. Todo se vendía. Es parte de lo que señalaron algunos de los vendedores del mercado público de la provincia de Pueblo, donde ha señalado que este ha sido uno de los años más difíciles en lo que es la venta de estos productos, los más buscados, para realizar esta cena. Ellos tienen su esperanza que en los pocos días que faltan para la noche buena y la Navidad, las ventas mejores y así ellos puedan también llevar lo que es una cena de Navidad a sus familias. Es parte de la información, como ya la regreso con ustedes y más del Noticiero. Un mediodía de Les Notices.